Muy buenos días amigos y amigas de Acento TV, la noche de este martes colapsó un edificio ubicado en la avenida 27 de febrero entre las calles privada y Caonabo luego de que se perpetrara en ese lugar un fuerte incendio. Todavía a las 10 de la mañana el humo salía de los escombros del local y varias unidades del cuerpo de bomberos trataban de mitigar el siniestro. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio pero algunos testimonios sugieren que se trató de una explosión en el área de mercancías. El coronel Vicente López del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional aseguró que la situación está confinada y que no han podido ingresar al sótano y la parte trasera del edificio las cuales están parcialmente incendiadas. No, nosotros todavía no tenemos causa ni origen de lo que pasó en el siniestro, solamente recibimos las 7.35 de la noche de ayer, recibimos el llamado de atención a esta emergencia, acudimos al lugar y de ahí en adelante hemos estado trabajando hasta la hora de ahora. Desde tempranas horas de la madrugada lo tenemos totalmente confinado, está todo confinado dentro de la estructura del edificio, ya los colindantes no presentan ningún peligro. Estamos trabajando, tratando de tomar, de tratar extinción adentro del edificio. No se ha registrado ningún herido, todavía no, todavía no. Colasó un poco la estructura del lado adentro, pero no tenemos todavía ninguna consecuencia humana. Según las autoridades, algunas viviendas que están detrás del edificio tuvieron que ser evacuadas por el humo que emanaba del lugar anoche. Cuando llegamos, pues nada, encontramos este siniestro aquí, ya usted sabe, acabando con todo. Y lo que fue, nada, quedarnos ahí afuera para, por lo menos, salvar, guardar la vida. Bueno, salimos corriendo porque los bomberos cuando llegaron dijeron, desalojen todo, porque cuando se explotó, eso era una cosa increíble. Yo no había visto eso, eso no me se veía en película, pero realmente eso no se había visto así tan... todos los nervios, uno se le bajaron todo, todo, todo. Yo hasta me puse malo. Pero sí se movieron mucho, vinieron muchísimo e hicieron su trabajo, se pusieron malo algunos, vino el 9-11 y los atendía porque era demasiado el humo y el fuego. Fue algo muy, muy aterrador, de verdad que sí. ¿El 9-11 vino a atender a personas o a bomberos? A los bomberos. A los bomberos. A los bomberos, sí. Desde aproximadamente las seis y media se sentía el olor a quemado, pero no sabíamos exactamente qué era lo que se estaba quemando, hasta que vimos el humo empezó y se llamó el 9-11, vinieron, pero no podían pasar porque había un tapón en la 27 y por eso duraron más. Los comunitarios han destacado el gran trabajo que ha realizado el Cuerpo de Bomberos para manejar la situación. Desde las 7 de la noche, más de 160 oficiales del Cuerpo de Bomberos han acudido al lugar para tratar de sofocar el incendio. Recuerde seguir esta noticia a través de nuestras redes sociales, Acento Diario en Instagram y en Twitter y nuestro canal de YouTube, Acento TV. Desde la avenida 27 de febrero, les reportó Jesús Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!